Hola, mami. Estoy muy orgullosa de ti, mi mamá, Mari Carmen. ¿Preparado para esta noche? ¡Sudando! Bueno, esta noche es una fotografía bien diferente. Es más por separado que por pareja. Es una salsa y, bueno, pues van a ver a una rockera bailando salsa. ¡Vaya cabrera! Estoy sumamente feliz de estar hoy bailando acompañado de la banda del Colegio Museo de Castillo Caña. Así que a darlo todo por el todo hoy en la pista de baile. ¡Nica! Quiero saludar de manera muy especial a unos camarógrafos que cada vez que yo llego me tratan con mucho cariño, con mucho amor y son lo máximo. Ellos son los Van Helsing. Me encantó mi baile y me lo disfruté. Es lo más importante. Súper fuerte. Como yo. ¿Cómo, cómo? Como yo. ¿Tú qué? Fuerte. Sabroso. Rico.